Que ni me gustó la Cloverfield original, como me va a gustar esta. No. Pero igual hay que verla. La segunda es la mejor. Que no tiene nada que ver con la primera o... Porque por un lado está el monstruo y por otro lado... Yo nada más vi la primera y tampoco me gustó, porque no me gustan mucho las de... La cámara se mueven así. O sea, la primera es esa, la segunda es la de Pedro Picapiedra y esta es la tercera. Exacto. Bueno, tienen melepes. Pedro Picapiedra con... ¿Cómo se llamaba la morra? La Ramona Flowers. La Ramona. Qué buena que está, güey. Qué buena está, güey. Me encanta ella. Me diría que está en High Pitch o una canción así de que... Una película que canta. Ah, yo qué sé. Por un segundo creí que estaban diciendo Ramona Flowers, pero en la de los Picapiedra. ¿Quién sí? La actriz. No, pero sí, en Ted Cloverfield es la chica, es la... Mary Lizard Winston, Winston. La esposa de Lincoln. La hija de Bruce Willis. La esposa de Lincoln en Abraham Lincoln, Cazavampiros. Bueno, no, 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 está asquerosa para que veas. Si a mi amigo me recomendó un buen ese libro. Me dijo que el libro era buenísimo. Abraham Lincoln, Cazavampiros. Lo entiendes. ¿Tienen algún invisible? No. No. Ah, son dos carreras. Vale, ya me puse a streamear. Yeah. ¿Les cuento un chiste por mientras? Ya, pues. ¿Para dónde crees que vas? Voy a ir de fiesta, mamá. Con esa falda tan corta no vas a ninguna parte. Mamá, tú no sabes nada. Déjame ir con mis amigas. Que no porque se te ve el pene. Chiste. Chiste. Ah. ¿Aló? Da risa, pero guácala. No. Sí, maldita imaginación activa. Sí. Oye, me la guío de pronto. No, no. Eso se llama matar al chucho. No vamos a dejar poner ni un pescadito. No vamos a dejar poner ni un pescadito. no puso su huevo aquí, ya viste se le olvidó oigan amigos, es que ahí arriba están como dos contra Murky están dos contra Murky, no mames va, pues es la culpa, falta de uy se están friando los fritas si van a seguir así dos contra Murky, si les gustamos yo, no les vamos a dejar ponernos un pescadito ya llegué amigos escuchan? si es un monton de Murky también que Murky se el mero malvado pero vamos el shit este sí le puedo ahí sí, ahí sí de varios me gusta la laggeada sí, 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 sí no, sí cuidado Swift no 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 Voy por mana y ahorita los veo en donde sea que estén Donde sea que estén, alguien, alguien se puede hacer los mercs con un mercs? Tres arriba? Ya voy, voy con mana Aguase, ya empezó lo de abajo Voy arriba en lo oscuro, entonces voy a ir de arriba Cuidado Ruben que bien pueden ir por ahí Si, ya me voy, me voy a ir abajo porque si no me van a agarrar Tengo contactos en las minas Oigan ustedes que saben la historia de WoW Este wey tenía que cuidar solo a Illidan Como el de la mujer Es una mujer Llena de Illidan Oigan donde están peleando Tico y yo estamos peleando Vamos, vamos, vamos Que aparte no tengo mana Vámonos Tico Vámonos Tico Agarro eso y nos vamos a hacer mercen Hagan pro el mercenador ya Solo me sabe Te lo tiraste encima Te lo tiré encima Tardes, vete de ahí wey, no te voy a poder curar Eh wey, uno más, uno más Ah que chistoso Ya sobreviviste Tardes Ve, voy a estallar por agua wey, mira si te la paso ¿Vamos a pelear el boss o ya tenemos? Voy a salir al mismo tiempo que nosotros ¿Qué hacemos? ¿Vamos por el boss o no? No, ya hay que ser este... Tenaris Ya Cuidado, no míralos, míralos, ¿por dónde van? Cuidado Si no quieren ser boss ya lo usaremos después Y después de aquí tenemos que limpiar, ¿no es uno de arriba? Mira, aquí están haciendo esto... Ay, ya no... Ay, me cansamos Dale, la de arriba ¿De arriba? Alguien defiende abajo, alguien defiende abajo Yo defiendo, yo voy, yo voy No voy a defender abajo No voy a defender abajo Cuidado, se fueron de acá, cuidado Mira, generalmente puede aventar un huevo por cada ola, güey Entonces me espera a que ponga su pescadito Sí, peguenle al huevo Dale al pescadito, tico Pone uno por ola Tú pegale al pescadito todas las veces, güey Espera tu poder a que lo ponga y ya se lo avientas Ahí está el bot Vamos a hacer, vamos a hacer Ahí está el bot No voy a meter, yo solo Vamos swift, rápido, rápido Toquemos 10 rápido Si, nos llevan ventaja Entró el alimino Cuidado, tienen 10 Tienen 10 Hecha pelera Ya no, no hay sol No, no hay problema Ya tenemos 10, tenemos 10 Oye Tico, ¿cómo te está yendo con Murky? Pues... nada, aquí solo estorbando, no lo puedo matar Pero no, esta cosa no me quitas, o algo así Ya, ya voy arriba ya, Tico, así que regresa para un mando Regresa, regresa Me ayuden en bot Yo me quedo aquí arriba, yo me quedo aquí arriba Ese Raynor que estoy olvidándose Mientras ellos estén aquí, nosotros estamos bien, yo tengo ultimate Mientras como así regresó hasta el base, amigos Cuidado bueno 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 sí cuidado arriba al campamento de arriba todos 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 es pelea se tarda me muero ya todos se fueron para arriba tico mira el mapa se te metiste solo contra estos bichos buena buena bien en que minutos van ustedes? 10 2 3 4 4 4 4 4 4 5 4 5 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 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 7 7 8 9 7 6 8 9 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 Uhhh, se fue por el peor lugar, agarra las calaveras Córame, córreme Yo te curo, ahí voy, ahí voy Es más, tú tanqueas, sí Sí Deben a morir, ¿qué? Oh, sí, y son cinco segundos para los otros Quítate de ahí del... del piso, güey De ahí intercurs, yo voy a frenar aquí un poco esto Bueno, 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 bueno Vámonos Cochino murky Sí, por donde está murky No, 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 no Cuidado, Jone Safe Sigo peleando, estoy aquí arriba de ti, pero no Tengo dos aquí, mi ayuda Aaaaaah, tengo dos aquí, mi ayuda Uy, de madre Mira, mira ese ¿Qué tal es ese? ¿Vas a estar con el... Fort Wall? Sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí, vamos todos, vamos todos Cuidado, Tenit, cuidado, va al otro lado Se ponen por el lado feo Aquí por atrás el ángel, ángelo No tienes KP, no tienes KP más que ese Regresen donde están mis torres Regresen donde están mis torres Mis torres ahí fregando esto, bueno Voy a limpiar un poco Vale la pena, matamos a cuatro y aparte le robamos el campamento Super bien, super bien 20 segundos Su campamento se nos da tiempo Sí, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Oeste, tico Ah, no, están ahí, están ahí, están ahí, están ahí, vamos Buena Buena Ese, 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 mira Vamos a meternos, vamos a meternos Vamos a meternos, vamos a meternos Pues ahí, salganlo y yo me meto Dale, Chapel, dale ¿Crees que morías por un segundo, Deathmust? Yo también Este es el campamento nuestro también, hay que tener cuidado Cuando agarre Murky Cuidado, eh, creo que Ángel lo está entrando por bote Ahorita yo me regreso a hacer el de nosotros Voy a regresar a hacer el de nosotros Se está entrando por bote el Ángel, eh ¿Ya los vieron donde están? Están en la parte de abajo a la izquierda Sí Somos cuatro aquí Ah, somos... Cuidado, no Bueno Buena Ah, güey, me va a reventar Buena Les digo que la tienen que dar a Google Murky Y ese les dio a ustedes dos juntitos ¡Ay, cabrón! ¡Nos van a matar! ¡Aaah! Jejejeje Igual Aguazo aguestico, ya se fue hecho para atrás Agh Es que no le den al boss mientras todavía ella pelea, amigos Cierto ¿Entro o pusheo? Como quieras, aquí como que los tenemos contenidos Salgo en 40 segundos Cuidado Darkus Cuidado Darkus, regresa con nosotros No lo persigues a Murky No creo que lo puedas matar Yo voy a regresarme, ya viene F***ing Murky Cuidado Tienen un externo Es que es pesado Tienen que estar ahí No, dejen, dejen asumir a nuestros Vámonos, muy bien amigos Estamos de acampar ahorita debajo Voy a agarrar esa, ya los veo Cuidado Death, que por ahí está Bueno, al menos Murky Bueno, al menos Murky está ¿Quieren que uno solo detenga el este Y los demás vamos a apoyar al gordo? Porque es de 80 Perfecto ¿Quién se queda de defender? Proven Tienen las torrecitas Cuidado eh, que se que todos están... eh Bueno, de menos veo tres en bot Cuidado, cuidado, cuidado Si, yo defiendo Si, yo defiendo No pudieron, corre Tarkull, corre Ya vete Vete, vete Ya me fui Si Casi me matas Tan cuidado Si, ya vienen para acá, quieren hacer los Mercs de aquí ¿En vez de puchar? ¿En vez de puchar? No, pero lo de arriba Aquí no llegan, pero ya llegaron todos, ¿ya viste? Que estén de más abajo No se dejen de leer el ultimate Tarkull, ¿No escuchaste lo que... Cómo quedamos que íbamos a hacer, güey? Si, nada más me iba a quedar yo Yo diría que hiciéramos los Mercs de aquí abajo, güey Ya no le van a hacer nada a ellos Ya, vamos, vamos Porque Tarkull se quedó A ver, te vamos Ya los van a acabar de hacer y los vamos a matar Si te agarran ahí, te van a matar Por aquí estaba ¿Te viste, amigo? Cuidado, guachito Es que no busquen pelea ahí, porque nosotros solo somos 3 Aquí van a venir todos Sí, yo sé quién sabe que tú sean, güey Son 2-3 Ahí les va para atrás, tengo 2-3 Atrás, atrás Y perdón, Tarkull, no vi que te estabas peleando Déjalo, déjalo, déjalo A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Ahí vienen todos Ahí vienen todos Oye, están aquí Yo creo que se salen No, aquí estoy yo, pero no se salen Se quedaron ellos, sigilo Se quedaron ellos, sigilo Avientate, Tarkull, aviéntate, aviéntate Sí Ah, nos ganaron Ya regresa, regresa Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Vete, vete, vete Vete, vete, vete No, lo maté, vete Sí, vete, vete Recuperense Tienen que entrar ustedes dos A agarrar, este Calaveras Calaveras Yo te juro Si no, si todavía tienes mana, vente Yo te juro No, mira Murky, Murky Murky, Murky Murky, Murky Murky, Murky Murky, que joder Uy, sí Sí No te hubieras ido por el último Bueno, corran que ya sacaron ventaja de... de Calaveras Están agarrando Calaveras Uy, sí No estoy junto No voy, Murky Te rompe la base, vi Ya la rompió Nos matamos a mil, vamos Abajo, abajo, mira, ahí está el healer Ahí está Ahí está el healer sube de las monturas de acá boss? boss? si dale 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 eh 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 ah de nuevo que paso le voy a defender dale dale eh cuatro bien del stream que un dos yo soy uno ese es ese quiero arriba defender todo arriba a los D voy voy te ayudo llego ese llego ese se va el tanque se va el tanque se va el tanque no importa we defiendan a vos de la base del core si lo que pasa es que no le pueden no le hacen daño tan rápido como para matarlo de una wey no se va el tanque no le dan no se va el tanque y las que te apuntes del top No, solo quedan 20 segundos que llegamos, ¿no? No, ya no llegamos Mercenario, mercenario, mercenario Mira, al menos le rompimos bot Y ahí con los mercenarios le rompimos top Ahí vamos, vamos a... Aquí está en Chappell, ya en 10 segundos está el último ¡Ya me muero! ¿Eres capaz de parar enfrente de Chappell? No, es que... Le gané el duelo, pero me mató con el... Con el trade Campamento de aquí abajo Aunque estés muerto, puedes aventar tu... Seguir controlando tus... Sí Por lo menos para no dejarle a estos a los... Porque... Está muy vacío Sí ¿Qué hacemos ahorita? ¿Cuando sea la...? ¿Bajamos? ¿O...? Escuchamos botnos Este mono va a romper ahí Yo creo que deberíamos ir por botnos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por bot y ganamos? ¿Tartus, escuchas? ¿Qué pasó? ¿O defendemos? ¿Qué hacemos? Yo diría que esperamos por abajo y trataremos de romper sus bases Ok Ok Cuando hay yo entre ¡Se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Acerquense, acerquense! Cuidado Si te curas Si tu estas Tico no se como sobreviviste Este es fuerte este bicho Se cura en el fuego Tengo un steam pack de armadura Y me imagino que swift y alguien hizo algo Vengan por bot, acompáñenos por bot Vamos a acabar el juego de una vez Tienen dos muertos Tienen tanque Si esta Ruben con Murky Como vienes, eh vienes Cuidado el elimin Cuidado el elimin Si Ah, shit No importa Tiene el core Tiene el core Tiene el core Dale Darko Dale Siganen, siiganen Murky se quedo acá atrás No, 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 ya Ya, muy bien, bien ganado amigos Yeeeen Yeeey Wikiface Que bueno Alexio Mi voto es para Swift Oye si, fucking Murky Casi nos ganó La pinche Murky Que molesto Ese desgraciado hizo todo Si, es que El único que se da daño No, y nos robó En los campamentos Nos botó casi todas las torres Puta mía Todo el Expeed del mundo Que buena suerte amigos tuvieron La suerte 350 40 Yo te que me dio Logro por Daño Absorbido Y pues Tarko 134 Más que yo No entiendo estos premios Ármalo Tarko Tú que eres el líder No manches Por un momento creí que Murky Nos iba a ganar Murky solito Nos iba a ganar Si, es un peligro Bueno, hacemos un custom Si, porque está Jin ahí A la espera, ¿no? Si, hagamos uno Si, quieren yo Después de eso Se pueden aventar un wiki ¿Vos haces algo? Tarko se te dio Super bajito, güey ¿Quieren no hacer el Jugar como el brawl De esta semana? Ah, yo no lo he hecho No, no, no No digo eso Yo ya lo hice, güey No jugar como el brawl Pero es de falarse De un lado al otro Así que yo No me iba a ganar un